Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Budelia Delgado Mesa, soy secretaria de comunicación social de la Asociación Civil Querer Leer, y es por querer leer que les damos la bienvenida a esta emisión especial de nuestro programa radiofónico La Vida es Mejor Contando, y que hoy, por ser especial, lleva por nombre Asústame Panteón. Les agradecemos mucho sintonizarnos en vivo, en el Día de Muertos, esta noche, y les pedimos sean tan amables de compartir esta transmisión para que más personas gocen de las presentaciones espectaculares y tenebrosas que les hemos preparado para el día de hoy. Pues resulta que las y los integrantes del Club de Lectura Infantil y Juvenil, La Palabra Cuenta, que coordina el presidente de Querer Leer, han preparado lecturas en voz alta de historias de terror, muy ad hoc para el día y la noche de hoy, en que nuestro país se convierte en un altar inmenso que honra a las personas que ya se nos adelantaron. Es día de tamales, pan, café, chocolate, velas, papel picado, flores, y también de historias. Así que en esta transmisión especial, además de las y los integrantes del Club de Lectura, nos acompañan dos extraordinarias narradoras orales que desde Argentina se suman a esta celebración y nos obsequian con generosidad su talento. Sin más preámbulo, cedo los micrófonos a Amaliel Sánchez Salinas, presidente de la Asociación Civil, Querer Leer. Gracias, Gude. Yo voy a leer una calavera que he escrito con harto cariño para los miembros del Club de Lectura. Dice así, la palabra ya no cuenta, dijo la parca furiosa, leer pronto se lamenta, lo hace la gente ociosa. La chamacada lectora, pálida enmudeció. La enlutada impresionaba y a todos nos espantó. Fue Sarita, quien valiente, a la flaca saludó. Diego la miró de frente, la muerte se sorprendió. Estos chamacos de ahora me quieren impresionar. Creen que por su lectura no me los voy a llevar. ¿Qué le parece, señora? Le propuso Carolina. Si leemos sin demora, seguro se va su muina. La calaca muy molesta, blandió en alto su guadaña. Usted chula, no funesta, Misael dijo con maña. El enojo de la parca pareció bajar de tono. Ana sacó de su arca un libro grande y muy mono. No me leas, no me gusta, volvió la parca su enojo. Un café le ofrece Nadia con pan para su remojo. Más calmada la calaca, a abrirle preguntó si sus risos son de marca o me injurjes les echó. A Gabo le dio mucha risa, la muerte se enfureció y con la fuerza de la brisa del pescuezo lo jaló. No se lo lleve, Catrina. Lía por él abogó. Es muy joven todavía. Búsquese a uno ya mayor. La muerte miró a un lado y ahí se encontraba él. Pobre, feo y acabado, el maestro Gamaliel. Lo jaló con su guadaña y alade se lo llevó. Ahí no vale su maña, ya la parca lo domó. En los fines de semana, Gama amanece cantando. Feliz, dice a la calaca, la vida es mejor contando. Muchas gracias y a continuación vamos a presentar a nuestra primera invitada que como les decíamos en un principio desde Argentina nos trae su talento para la narración oral. Ella es Marta Elisa Sachi, docente de todos los niveles de enseñanza. Tuvo una formación integral en el arte de la narración oral en la Escuela de Escritura y Oralidad en Buenos Aires, especializándose en el cuento oral, leer y contar para niños y cuentos para la salud. Intervino en cursos, talleres y seminarios. Fue invitada a participar en encuentros nacionales e internacionales de narración. Presentó espectáculos en teatros, escuelas y hogares. Participó en programas radiales de interés cultural y hoy es un honor tenerla aquí. Te escuchamos Marta. Bueno, buenas noches a todos. Es una verdad que es una alegría estar nuevamente aquí y ahora que me presentaron a todos esos niños con más este, con más impulso y con más ganas porque de verdad están dedicados a ellos. Así que gracias, gracias por esto y bueno y empezamos. porque esto que les voy a contar no lo van a poder creer, pero sí aconteció. ¿Y saben por qué? Porque me aconteció a mí. Sí, yo tenía la edad de todos ustedes. Iba a la escuela, era una escuela antigua, grande, de techos altos, de pisos de madera que cuando caminábamos crujía. En el patio central era el patio de recreo y alrededor había una galería y detrás de eso una zona, una zona que no nos permitían ir. Decían que había una escalera y que estaba prohibido subir. ¿Pero qué era? ¿Qué era lo que lo que nos prohibían? ¿Por qué? Entonces, con mucha curiosidad, mi amiga y yo armamos un plato. Esperamos el recreo. En medio del bullicio y de la alegría y de los cantos y de todo, nos escabullíamos. Íbamos y veníamos tratando de llegar al lugar donde estaba la escalera. Mirábamos y sorteábamos las miradas que nos hacían. Pero nos escondimos atrás de una puerta porque vimos venir allá. De allá, una maestra. Venía directamente hacia nosotros. Nos podía haber visto, pero ella se paró y de repente giró y fue para otro lado. Entonces, nosotros rápido entramos y allí estaba la escalera con un barandal ancho, desgastado y escalones donde estaban rotos, despintados. Empezamos a subirla de puntitas. Uno, otro, uno, otro, hasta que llegamos arriba. Cuando llegamos, había una puerta. Una puerta rota, una puerta vencida. Y con un poco de temor, pusimos la mano y la empujamos. La puerta se dio, se abrió y se cayó porque se rompió la cerradura. Ahí, entramos. Todo era polvo. Ahí había algunos diarios y algunas revistas antiguas. Ahí había bolsas, madera, papeles. Allá una pequeñita ventana que apenas entraba la luz e iluminaba. Y abajo de ella, una mesa. Nos acercamos. Sentíamos que la caja que ataba sobre la mesa nos llamaba. Y nos acercamos. Empezamos a levantar la tapa. Despacio. Despacio. Despacito. Y de repente, ¡pum! Saltó. Saltó. Saltó un antebrazo y una mano huesuda. Era como un resorte que se había levantado así. Y acá tenía una araña que asustada empezó a correr. ¡Ay! Cucarachas empezaron a salir de esa caja desparramándose por toda la mesa. No podíamos verlo, creerlo, que estábamos viendo. Desde la caja, con una rotura acá, un cráneo. Desde los orificios, sin ojos. Nos miraba. Y tenía una, la mandíbula, con solo dos dientes. Estábamos aterradas. Y hueso, 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 nada más que hueso. Y cucarachas que iban y venían, y alguna hormiga. En el momento mismo que estábamos tratando de lograr la respiración, nos pasó sobre los pies una rata. ¡Oh! No pudimos más. Las rodillas no nos respondían. Pero salimos, salimos corriendo como pudimos. Pero no vayan a pensarse que bajamos escalón por escalón. No. Nos sentamos en el barandal. La falda, la tela de la falda de nuestro uniforme, nos sirvió de patineta. Y nos deslizamos hacia abajo como un tobogán. Era tan la rapidez con que lo hicimos, que llegamos una arriba de la otra. Ahí en el piso, en el instante, en que escuchamos el timbre del recreo. Nos levantamos y empezamos a sacudir, así. Y salimos al recreo con cara de... ¿Qué pasa? Yo no fui. Y nos fuimos al aula. Con el corazón así, palpitante, porque sabíamos que no habíamos hecho algo bueno. Pasaron unos días. La directora quiso inaugurar el laboratorio. Estaba contenta porque era un crecimiento para la escuela. Invitaron a los padres, otras autoridades, otras docentes. Y cada curso nuestro tenía que ir pasar y entrar en el laboratorio para conocerlo. Cuando nos tocó a nosotros, lo vi detrás de la puerta. Allí, altivo, tomado de acá, desde el cráneo, con un gancho, colgaba el esqueleto. Estaba totalmente articulado y se movía. Y con las manos así, era como que nos señalaba, mostrando que algo nosotros teníamos un secreto. Porque los huesos, los huesos eran los mismos que habíamos visto en la caja. escuchamos que el pie también en su movimiento golpeaba el piso. Y las mandíbulas, las mandíbulas nos miraban así, con una sonrisa sarcástica. No tenía dos dientes, tenía todos. Porque se ve que se lo habían colocado. estábamos paralizadas. Tan paralizadas, que no podíamos creerlo. Y él seguía así, articulado, mostrándonos, moviéndose. Cuando terminó la visita, nos fuimos al aula. Nunca contamos lo que nos había pasado. Pero ¿saben qué sucedió? Pasó el tiempo. Yo fui maestra de esa escuela. Y obviaba bastante pasar delante del laboratorio del terror, como lo habíamos llamado cuando éramos niños. Pero más de una vez, me ponía así, para mirar. Y lo veía. Lo veía que seguía con el dedo, y que seguía con esa mandíbula y esa sonrisa sarcástica. Y me siguió corriendo un frío por la espalda. como cuando yo era niña. Y me había pasado eso. Y así fue, que a través de los años, supe que cuando había algo que estaba prohibido, y que los adultos por algo nos estaban diciendo, no hagan esto, teníamos que haberle hecho caso. Pero ¿saben qué? Esta fue una experiencia muy linda mía, real, que tengo la oportunidad de contárselos a ustedes por primera vez. Se llama el cuento, se llama el laboratorio del terror, y es de mi autoría. De una vivencia personal. Bien. Viene a continuación a contarnos una historia terrible, Nadia, quien desde Jalpa nos leerá. Adelante, Nadia, te escuchamos. Nadia, te escuchamos. De un golpe, abrí la puerta, y con un suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo y los santos diácidos. Sin asomo de reverencia, ni un instante quedó, y con aire de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas sobre el lintel de mi puerta. Posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se le vestía. Aún con tu cresta ser cenero y mocha, le dije, no serás un cobarde, orido cuervo, betusto y amenazador, evadido de la tibera nocturna. Dime cuál es tu nombre, la noche de la tibera plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgrabado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era. Pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el lintel de su puerta. Pájaro bestia posado en el busto esculpido de palas, al dendendel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, convirtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces. No movió ni una pluma. Entonces, yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes. Mañana, él también me dejará. No me abandonaron mis esperanzas. Y entonces, dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido a romper el silencio, tan idóneas palabras. Sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe. Su solo repertorio aprendido de un amo infortunado, quien desastrimpió, persiguió, aposó sin dar trema. Hasta que su cantinela solo tuvo un sentido. Hasta que la sendecha de su esperanza, llevaron solo a esa carga melancólica. De nunca, nunca más. Fragmento del poema El Cuerpo, de Edgar Allan Poe. Muchas gracias, Nadia. Aparte de los aplausos en la sala virtual, hay muchos aplausos y agradecimientos y felicitaciones en nuestro muro de Facebook, lo cual agradecemos muchísimo. Y si no se han agarrado bien de sus asientos, agárrense porque la lectura que sigue es nada más y nada menos que la de Ana Estela. Cuenta la leyenda que existió un viejo llamado Jesús Flores que se había casado con Ana. Una hermosa joven, quien para casarse, le exigió que la casa fuera de dos pisos y además mandó a traer dos esculturas de perros de Nueva York para decorar la casa. Don Jesús creyó ser afortunado por conseguir como esposa a Ana, pero años más tarde, esta historia de amor se convertiría en una de terror. Después de casarse, la desigual pareja viajó en barco por Europa. El barco estuvo a punto de naufragar, por lo que hicieron una promesa. Aquel que sobreviviera, rezaría por el otro que muriera. Cada aniversario luctoso. Por fortuna, los dos esposos sobrevivieron. Se dice que mientras Ana presumía de ser una intachable esposa, a escondidas tenía sus amoríos con José, quien en ese entonces trabajaba para don Jesús. Luego llegó la hora de Jesús para encontrarse con la muerte, acontecimiento que aprovechó Ana para casarse con su amante. Abandonando la casa y olvidando la promesa que le había hecho a su adjunto marido. No pasó mucho tiempo antes de que sucesos paranormales comenzaran a plagiar la casa. La leyenda dice que quien logre rezar el novenario completo recibirá las escrituras de la famosa casa de los perros. El requisito no es sencillo. El interesado debe ir al panteón solo a las doce de la noche, a la tumba donde descansan los restos del difunto e iluminarse con una sola vela. Muchos valientes lo han intentado, pero ninguno ha logrado terminar de rezar el novenario. Por lo que actualmente esta casa es propiedad del gobierno de Guadalajara. Más la gente teme quedarse trabajando en esa casa hasta bien tarde. Pues la leyenda dice que los sucesos paranormales continúan hasta el día de hoy. Esta fue la leyenda del fantasma de la casa de los perros por Daniel Eduardo Ramos Raz. Muchas gracias, Anita. Corresponde ahora a Gabriel Izquierdo leernos una terrorífica historia. Adelante, Gabo, te escuchamos. En el principio de los tiempos, según cuentan los huicholes, los dioses del mar crearon a nuestra abuela Luna para alumbrar la oscuridad reinante. Tarika se llamaba ella cuando iluminaba la bóveda nocturna, pero en las noches de luna llena, es decir, cuando se osentaba del cielo, esta diosa se refugiaba en el subsuelo y entonces su nombre era Utsa. Al atardecer emergía como una enorme araña por los poros de la tierra para hipnotizar a sus presas y devorarlas. Al paso de los siglos del corazón de Utsa surgieron los llamados demonios necrófagos y los pájaros de la muerte. Buitres, sopilotes, tecolotes, búhos, murciélagos y pájaros metáteos que sobrevuelan el cielo acechantes y hambrientos cuando algún ser vivo agoniza. Vayamos a la tierra abajo y comamos los corazones de la gente enferma, se dicen estas aves nefastas. En una ocasión, cuando los pájaros de la muerte encestaban en el cielo, los ancestros de los huicholes se preguntaron qué habrían de hacer con los cadáveres de sus muertos para protegerlos y a la vez devolverlos al flujo de la vida. Si los dejamos tirados en el campo, la putrefacción de sus vísceras habrá de contaminar el aire y nos causará enfermedades, sentención más sabio de los ancestros. Será mejor permitir que los pájaros de la muerte devoren los cadáveres, así, al menos, las almas de nuestros difuntos volarán entre sus alas. ¡Qué absurdo! gritó otro de los presentes, que tenía fama de alucinar. Lo que debemos de hacer es devorarlos nosotros mismos para que su espíritu nutra nuestra fuerza. ¡Devorar a nuestros semejantes! ¡Pero qué dices, tu caca mí! exclamó el más anciano. ¡Eso ha sido prohibido por los dioses, y el hombre que lo haga caerá en la demencia! Tu caca me que compartía los gustos y voracidades de los pájaros de la muerte, y que con envidia había espiado muchas veces a la abuela araña, casando al anochecer, replicó con fingida displicencia. Entonces, entreguemos los muertos a Utsa, y ya los envolverá en su sabana de tierra, los cubrirá con su red, y los hará vivir en el inframundo. Los ancestros tuvieron que admitir que aquella no era una mala idea, así que eligieron una zona aledaña, el cerro quemado, cuando enterraron sus difuntos uno tras otro, maestras meses, año tras año. Después de cada entierro, al caer la noche, una sombra demoníaca se cernía sobre los montículos de arena azúcar. Era tu caca, que bajaba de su ranchería para extraer el cuerpo recién enterrado y darse un festín de carne humana, chupando hasta el más pequeño de los huesos del cadáver. A fin de no despertar sospechas, recía el montículo de tierra y sobre él acomodaba los huesos en forma garaña, para que todos pensaran que había sido trabajo de Utsa. En cada ocasión, sin embargo, guardaba para sí uno de los huesos y lo colgaba de su cinturón como un pequeño trofeo. Los dioses escandalizados con este comportamiento enviaron al niño héroe Kaomali a pintar sobre el rostro de Tukakama, mientras dormía, una máscara espeluznante que delatara su maldad ante cualquiera que lo mirase. Por eso y porque su sucio cuerpo mostraba manchas de sangre coagulada proveniente de todos los cadáveres que se había comido. Tukakama no se dejaba ver durante el día y frecuentaba a ninguno de los pueblos cercanos. Más bien, permanecía oculto en su propiedad hasta la hora de bajar al cementerio. Su afición por la carne muerta había ido creciendo con los años y luego llegó el momento en que los muertos de cada día ya no eran suficientes para saciar su apetito. Fue entonces cuando, desesperado, devoró la carne de todos los animales de su rancho, perros, gallinas, cerdos y ratas, dejándolos vivos como simples esqueletos ambulantes. Y cuando terminó con esas provisiones, se vio la necesidad de inventar otras estrategias para saciar su hambre caníbalo. De vez en cuando, algún viajero despistado pasaba cerca de su rancho. Tukakama se apresuraba a ofrecerle su hospitalidad, invitándola a sentarse en uno de sus banquitos mágicos para reposar y comer. Pero el viajero se quedaba pegado al banco y al cabo de unos días moría de hambre y de cero. Tukakama destazaba entonces el cuerpo del viajero y colgaba sus entrañas frescas en los árboles secos del rancho, hasta que éstas se pudrían, apestando la atmósfera, como se relamía luego con esos majares repugnantes. A oídos de todos llegaron rumores sobre lo que sucedía en la ranchería de Tukakama. Y estos rumores se convirtieron en una leyenda que aterrizó a la gente de los pueblos por generaciones, convirtiendo a Tukakama en el más temido de los personajes de Choles. Aún ahora hay quienes escuchan al anochecer el escalofriante ruido de maracas que producen los besos que llevan colgados. Y hay también quienes ven la cadavérica figura de este demonio con su máscara y sus alas negras de Sopinote, rondando sus alucinaciones y sueños. Esta lectura es una lectura completa. Se llama Tukakama. Muchas gracias, Gabo. Gracias. Y gracias a la porra de Gabo que también se presenta en la transmisión. Nada más y nada menos que 83 personas siguiendo estas terroríficas historias en voces infantiles y juveniles del Club de Lectura. Y a continuación, escuchamos a Abril. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, perdón. En un lugar de México, cerca de Real de Catorce, en una población de no más de mil habitantes, se había empezado a escuchar el rumor de que no se acercaran a la mina de plata, de la cual el pueblo entero se beneficiaba. Ya que habían encontrado un pasaje de infierno, se decían en lugar oscuro. La mina, desde hace algunos años, había dejado de ser negocio para la institucional que la explotaba. Y los mineros que quedaron seguían por su... Abril, querida. Abril, te voy a interrumpir porque fíjate que como que va y viene tu audio. No sé si te puedes acercar tantito a donde está tu micro. ¿Me escucha bien ya? Ándale. Y puedes volver a empezar, por favor, Abril. Muchas gracias. En un lugar de México, cerca de Real de Catorce, en una población de no más de mil habitantes, se había empezado a escuchar el rumor de que no se acercaran a la mina de plata, de la cual el pueblo entero se beneficiaba. Ya que habían encontrado un pasaje de infierno, le decían el lugar oscuro. La mina, desde hace algunos años, había dejado de ser negocio para la institucional que la explotaba. Y los mineros que quedaron seguían por su cuenta con el permiso de la minera. Pero desde que apareció el túnel, el túnel al que lejos se escuchaban lamentos, muchas familias habían dejado la región. Se decía que era el mismo infierno, lo que se escuchaba en el lugar. El lugar oscuro se parecía un túnel que en algún momento un manto de lava había creado, parecía ser obra de la mano del hombre. Entonces, los medios de las personas eran válidos, pero no todos creían en lo que la gente decía. Tal era el caso de dos compadres que siempre vivían en el alcohol y que se envalentonaron. Y necesitados de dinero quisieron ir a dicha mina. Llegando al lugar, parecía que la mina había sido abandonada. Todas las herramientas quedaron en el piso. Parecía que las personas habían salido corriendo y ni los utensilios de trabajo se habían llevado. Decía Luis a Julián, Mira, compadre, hasta las herramientas no... Al entrar a la mina y adentrándose, llegaron al lugar del que todos hablaban, el lugar oscuro. Y de ahí nadie se había atrevido a entrar al conocer de ellos. Pensaron que quizás alguna veta de plata quedaba a la vista, con lo que los compadres se metieron al lugar. No tenían más de 20 metros dentro del lugar cuando los lamentos se empezaron a explicar. Despavoridos quisieron salir de ahí, pero en su misma borrachera se resbaló Luis y tomándose el pantalón de Julián, cayeron al vacío. Cuando se levantaron todos golpeados, se dieron cuenta que todo estaba oscuro, pero que seguían vivos de milagro. Cuando encendieron la lámpara que tenía en su cabeza, el cielo se les vino encima. Estaban en las puertas del infierno. Se querían regresar, pero por lo empinado del túnel sabía que era imposible. Desde ese entonces, de los dos compadres, nunca más se supo, con lo que el lugar oscuro tomó más relevancia que antes. Cuento de terror, el lugar oscuro. Autor, Anónimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Adri. Bien, me toca presentar al más pequeño de los integrantes del club. Él es Diego, quien nos trae una lectura harto asustante. Diego, te escuchamos. Gracias. Hay una carretera que va de Puebla a Veracruz, la cual es oscura y sin visibilidad por las noches. Incluso dicen que cuando llueve, bajo tanto la neblina, que no permite ver absolutamente nada, ni siquiera los bordes de esta. Y es precisamente este lugar donde aconteció la siguiente historia. El tío de un viejo amigo cuenta esta historia con tal sentimiento que contagia hasta el más duro de corazón. Se le llenan de lágrimas los ojos. Incluso hay quienes han abandonado la sala antes del final por la pena de verlo llorar. Esa noche del 1 de noviembre de 1995, justo al doblar en aquella solitaria carretera, ni una sola estación dijo con molestia al no poder sintonizar su radio. No podía presumir que se dirigía a gran velocidad a Veracruz, ya que los pronósticos anunciaban mal tiempo, aunque apenas la brisnita se dejaba sentir y todavía había un poco de luz, no se atrevía a pisar más el exhalerador. Después de todo llegaría a dormir a Orizaba. Al llegar a la corba conocida como peligrosa, alcanza a ver a un niño en mitad de la carretera, frena rechinando y llantas y todo. Pero ¿qué le pasa a este mocoso? dice con furia el señor, quien solo alcanzó a mirar al escuincle correr hacia la orilla perdiéndose entre los árboles. No puede tener más de cinco años, piensa, pero esta me la paga, mira que al estar atravesándose así en esta carretera, como si no fuera difícil transitarla. Se detiene en el acontecimiento y trepa con trabajos una colina. Al tropezarse con una piedra su coraje aumenta. Mira que hacerme esto, pero ya verá, continuaba pensando. Mientras agachaba para sobarse, cuando levanta la cabeza, mira el niño justo enfrente de él. Recuerda que era muy moderno, llevaba consigo solo una camiseta azul y en su mano derecha llevaba consigo un maniquito. El tío intenta gritarle, o por lo menos decirle una grosería, ya que su imprudencia no había sido para menos. Justo en ese momento el pequeño le sonría con una boca chimuela y no le deja decir nada porque se lleva el dedo a la boca y le hace señalando el camino que se podía apreciar abajo. Solo de esta manera pudo percatarse de dos camiones de pasajero que pasan como locos por los dos carriles de la carretera jugando carrera. La velocidad era tal que en cuestión de segundos se pierden de vista. Mil cosas le pasaron por la cabeza como ¿Qué hubiera pasado si he estado ahí en ese momento? Después de unos segundos el tío recuerda al niño, claro, ahora era quien le salvaba la vida. Si el niño lo estuviera atravesando quizá ahora pensó. Enseguida se volvió hacia donde estaba el pequeño y en ese momento cuando nota que el niño ya no estaba ni el ruido del viento ni una casa nada, absolutamente nada, solo la oscuridad del monte concluye su historia sin poder explicar de dónde salió aquel pequeño. Incluso hay quienes afirman que todavía en esa carretera si uno transcurre con el auto sucio puede percatarse al llegar a Orizaba que unas huellas de manos pequeñas han puesto su recuerdo. Cuento el aviso de cuentos mexicanos de terror. gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y gracias a todas las personas que están mandando saludos y felicitaciones y les recordamos que aún quedan varias historias por escuchar. Y a continuación viene a tomar el micrófono para seguirnos aterrorizando la enorme Lía. Esta historia se sitúa en la sierra de Oaxaca donde se dice que durante una noche de niebla espesa en una ruta de curvas muy peligrosas circulaba un vehículo que intentaba llegar a su destino en medio de una intensa llovizna y neblina. Era tanta la neblina que había que sólo se podían ver pocos metros delante de los farros. El conductor iba conduciendo rápidamente a través del persistente de la lluvia deseoso de llegar pronto a su morada. Tras un largo fin de semana de trabajo cuando en una de las curvas vio a una joven pidiendo que la acercaran a un sitio. Se trataba de una joven rubia muy demacrada y pálida que obviamente estaba empapada por la lluvia y que sólo vestía un vestido blanco desgarrado y lleno de lodo. El hombre se apiadó de la situación y tras subirla al auto decidió llevarla al pueblo más cercano. Durante el trayecto el hombre y la joven fueron hablando de cosas insignificantes hasta que un momento la joven dijo que bajaran la velocidad porque se acercaban a una curva muy peligrosa. El conductor hizo caso y comprobó asustado que de no haber sido aconsejado hubiera terminado en el fondo del barranco. El hombre le agradeció a la joven y la joven le dijo no me lo agradezca es mi misión en esa curva me maté yo hace más de 25 años en una noche como esta. Tras esas palabras la joven simplemente se desvaneció dejando como única prueba de su existencia el asiento mojado. Título La muchacha de la carretera Autora Laura Reina Gracias Terrible la historia me toca presentar ahora a Sarita quien nos trae también una historia espeluznante Sarita te escuchamos Muchas gracias Una de esas noches me quedé trabajando hasta tarde en la computadora tocaron la puerta de mi casa abrí y una niña como de 6 años apareció frente a la puerta con su ropita mojada me extendí el brazo y me pidió agua llevaba un vaso naranja de plástico le pregunté por su mamá agua repitió ella me asomé y vi sobre ambos lados del calle no había nadie tomé el vaso y fui a la cocina enjuagué y luego puse agua se lo di a la niña y le dije que ya se fuera a su casa para que ahí lo pudiera tomar las siguientes cuatro noches a la misma hora la misma niña y la misma petición el fin de semana no estuve en casa pero el lunes por la tarde cuando barría la banqueta me encontré a mis vecinos un matrimonio joven y ella vive ahí desde que nació después del saludo les pregunté por la niñita de ropa empapada que pide agua por las noches se miraron extrañados me pidieron que la describiera la describe en sus cabras brillaba el asombro ella se metió a su casa y regresó con un álbum familiar lo abrió y mostró una foto eran dos niñas en una de ellas descubrí a mi vecina de pequeña y con la otra con horror vi a la niña que me pedía agua era mi hermana maestro murió ahogada se cayó en el pozo del patio éramos niñas me dijo esta es la leyenda de la niña del pozo autor anónimo gracias gracias muchas gracias gracias de nuevo a toda la gente que sigue nuestra transmisión gracias por los saludos y las felicitaciones que mandan a todas y todos los participantes que esta noche nos regalan terroríficas historias y a continuación escuchamos a Misael muy pocas son las construcciones en el mundo cuyas paredes han sido testigos de historias de terror verdaderas y el club Hellfire es una de ellas la historia de este lugar es curiosa se dice que entre las montañas de Dublín Irlanda fue encontrado un antiguo sepulcro que data de los años 4500 a 200 antes de Cristo siglos más tarde el magnate Connolly compró el terreno y construyó en él un pabellón de casa Connolly murió y el pabellón fue reformado para convertirlo para convertirlo en el club Hellfire un lugar de reunión para ricos heidonistas en él en él discurrían las apuestas fiestas vicios y todo tipo de actividades incluso en noches frías y tormentosas una noche se acercó a la puerta del club un hombre misterioso que había sido sorprendido por una feroz tormenta el viajero contaba con el dinero suficiente para costear una partida de póker para pasar el frío de la tormenta junto al calor de la fogata nada le perturbaba mantenía una fría calma y eso provocaba que todos se preguntase en su identidad aún así el visitante no revelaba su identidad solo quería jugar una partida de póker los más habilidosos jugadores vieron en él la oportunidad de ganar dinero fácil pronto grandes apuestas cayeron sobre la mesa a estas se sumó el dinero que llevaba consigo el forastero la tormenta continuaba cayendo con fuerza a la par de la misma la suerte del hombre misterioso crecía en un punto los jugadores trataron de aprovecharse de él para sacar ventaja en el juego el jugador de la derecha trataba de distraerlo con conversaciones fútiles pero el hombre apenas hablaba uno de los socios del club al ver que perdía grandes sumas de dinero intentó otra artimaña fingió que sus cartas se habían caído al suelo y al agacharse bajo la mesa para espiarlas del misterioso visitante emitió un agudo grito de terror era imposible lo que estaba viendo el hombre en vez de piernas y pies humanos tenía patas y pezuñas de cabra al escuchar el grito todo el club enfrentó al forastero entonces el príncipe de las tinieblas se levantó y reveló su verdadera forma ante los presentes en el club decidí visitar el gran club Hellfire dijo con voz atronadora es un lugar en el que me han rendido culto con la mejor disposición acaso han olvidado sus pecaminosos actos después de aquellas palabras poco se supo del club lo único que se sabe de él es que a la mañana siguiente solo quedaron escombros humeantes del lugar y desde el punto donde se encontraba la entrada marcando hacia la salida quedaron grabadas en la tierra las huellas humeantes de un par de patas de cabra se dice que aún hoy valientes aventureros pueden divisar las ruinas de lo que alguna vez fue un lugar que rendía culto a las más bajas pasiones humanas el cuento se llama el club Hellfire y es de un autor anónimo excelente me corresponde ahora el honor de presentar a nuestra lectora ella es una además de excelente lectora una escritora deslumbrante Carolina te escuchamos buenas noches la carta dice mi nombre es Omar Pineda y esta es mi nota suicida he decidido colgarme el techo porque no puedo más con esta culpa traicioné a mi mejor amigo mintiéndole y acostándome con su novia durante varios meses él estuvo conmigo en momentos difíciles y yo no fui digno de la confianza que me brindaba perdóname Aldo soy la peor persona del mundo por favor que nadie llore por mí no lo veresco no soy más que un enorme y asqueroso costal de porquería qué te parece Omar crees que se lo crean está bien así pregunto Aldo antes de patear la silla cuentos para monstruos de Santiago Pedraza gracias bravo caro bravo bravo bravísimo de verdad a todas y todos los miembros del club de lectura la palabra cuenta que coordina el presidente de la asociación civil querer leer Gamaliel Sánchez Salinas y gracias de verdad a toda la gente que nos sigue y que les manda porras a las y los lectores y que nos dicen que hoy no van a poder dormir bien y pues de eso se trata les recomendamos dormir acompañados y acompañadas nunca está de más y a continuación y para cerrar con broche de oro esta transmisión ah no porque les tenemos una sorpresa después de nuestra invitada vamos me toca el honor de presentar nada más y nada menos que a Silvia Lynch ella vive en la plata provincia de Buenos Aires en Argentina es docente narradora oral actriz y a veces escribe es coordinadora del grupo abuelos cuenteros misericordia de la plata participa de festivales y espectáculos de narración oral junto a Marta Sachi llevan adelante espectáculos sobre el tema inmigratorio a los que denomina maletas llenas de sueños Silvia es un placer tenerte te escuchamos hola buenas noches gracias gracias por la invitación y y si he escuchado unas historias excelentes en la voz de estos jóvenes ¿por qué ningún muchacho se fija en mí? todas mis amigas tienen novio y yo no así decía Bania que era hermosa que tenía unos sojazos negros y un cabello largo y brillante era la costumbre en esa aldea que las jóvenes iban a la casa de una anciana sabia la ella les enseñaba a bordar a hilar y los jóvenes solteros que andaban buscando novia para casarse concurrían allí pasaron varios días y llegó un muchacho que nadie conocía todos decían debe ser extranjero pero a Bania le gustó muchísimo el corazón le palpitaba así que conversaron y luego sellaron su compromiso con un beso y él se fue la anciana me preguntó pero ¿no notaste nada raro en ese joven? no madrecita al día al día al día siguiente fueron todos los novios de las muchachas en cambio el novio de Bania tardó en llegar bien la noche que era larga era tanto lo que había insistido la anciana con que ese joven tenía algo raro que Bania decidió enhebrar una aguja pero no cortar el hilo sino que dejarlo en todo el carreter cuando él se despidió con un beso y ya lo abrazó le pasó la aguja en el pliegue de la ropa por la espalda y cuando él se marchó esperó un rato y comenzó a seguir el hilo descubrió que él entraba en un viejo cementerio y con horror vio que ese muchacho levantaba una lápida y entraba en la tumba entonces ella le gritó él la oyó pero ella se escabulló entre las sombras y fue enseguida a decirle a la anciana y la anciana le dijo él te va a buscar va a procurar encontrarte pero tú no le digas que sabes de su secreto lo que él diga o lo que haga no importa tú jamás le dices que lo has visto entrar a la tumba y si él la fue a buscar a la cabaña de la anciana y no la encontró y fue y buscó y buscó y descubrió dónde vivía vaña con sus padres y comenzó a los gritos en el patio dime dime lo que viste en el cementerio no vi nada si no lo dices mataría a tu padre no vi nada el padre de vaña escuchando los gritos salió salió y el muchacho con mirada de fuego le clavó la vista y el pobre hombre cayó muerto a la noche a la noche siguiente volvió el joven y volvió otra vez a preguntar lo mismo y vaña lo siguió negando en ese momento la madre desde la ventana del primer piso abrió abrió para ver qué era lo que pasaba en ese patio y otra vez el joven la miró y con su mirada la mujer cayó cayó desde ese primer piso y se estrelló contra el piso del patio desesperada llamó a la anciana que le dijo esta noche le dirás a tus sirvientes que tú morirás y que por favor te entierren en el bosque al pie del manzano lamentablemente los sirvientes la encontraron muerta y cumplieron lo que con lo que ella pidió seis meses más tarde el príncipe estaba cazando por el bosque algo le llamó la atención al pie de un árbol desmontó vio que había una tumba que extraño pero lo más extraño era que crecía en ella una flor negra que la envolvió con un aroma y la arrancó y la llevó al palacio se la mostró a sus padres que ellos también admiraron la belleza de esa flor él la colocó en un jarro con agua al lado de su cama y cuando se durmió la flor comenzó a elevarse se convirtió en humo y luego bajó en la figura de Bania que le dio un beso y se quedó ahí sentadita hasta que cuando salió el sol se volvió a convertir en flor y esto pasó noche tras noche y encima el príncipe comenzó a sentirse gravemente enfermo tanto que los padres llamaron a la anciana sabia cuando le dijeron que había empezado a enfermar desde que había encontrado la flor negra ella decidió quedarse allí en el dormitorio a cuidarlo y se escondió detrás del cortinado cuando Bania se corporizó vio que alguien salía detrás del cortinado y entonces gritó se asustó y ahí el príncipe se despertó y al verla vio que la había amado siempre así que vino la boda y después de un año vino un hermoso bebé pero tanta felicidad hizo que es llegar a los oídos del joven que dormía en la tumba y volvió a gritarle lo mismo dime dime que viste en el cementerio no vi nada y ahí fue cuando la amenazó con matar a su pequeño Bania sintió una fuerza sobrenatural y le contestó nunca oyes bien nunca vas a matar a mi hijo antes me vas a matar a mí pero yo yo lograré que ardas en las llamas del infierno y dicho esto un torbellino de fuego lo envolvió al joven en llamas y comenzó a dar aullidos desgarradores que se escucharon en todos los confines del reino cayó muerto la anciana que siempre estaba presente arrancó con un cuchillo su corazón y con esa sangre regó las tumbas de los padres de Bania que volvieron a la vida y luego esparció las cenizas del joven por todo el bosque proposiferando un conjuro secreto dicen que en Rumania cuando las tormentas son fuertes y de noche se logra escuchar una voz tan tan tenebrosa que hiela la sangre baña baña dime dime que viste en el cementerio es una leyenda popular de Rumania excelente bueno Carolina parece que nos trae una sorpresa para nuestras invitadas Caro escuchamos lo que has escrito para nuestras invitadas buenas noches gracias profesor he escrito unas calaveritas literarias para nuestras invitadas con mucho cariño espero les guste la Catrina con sus mejores galas del campo santo salió para disfrutar con júbilo del programa asústame panteón grata fue su sorpresa al ver entre la concurrencia a dos narradoras argentinas que nos honran con su presencia agradezco a querer leer su atenta invitación desde ahora sintonizaré tan interesante estación complacida la Catrina tomó asiento en primera fila para deleitarse con las historias que escucharía con alegría ah pero antes de iniciar muy seria exclamó historia que no cause temor se irá conmigo al panteón muchas gracias que precioso que precioso gracias 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 que lindo que lindo no que lindo que talento que talento me encantó me encantó muy muy hermoso hermoso estaba el corazón puesto ahí por eso era tan linda muchísimas gracias muchas gracias caro muchas gracias a todas y todos los que participan precioso esta emisión especial con nosotros de la vida es mejor contando y bueno antes de irnos a la despedida final les agradecemos de verdad son muchísimos muchísimos los mensajes los que hay en el facebook ahí les vamos a pedir a las y los integrantes del club de lectura que se echen una asomada al terminar la transmisión para dar respuesta y comentar a lo que allí les han expresado más de 300 mensajes están en nuestro face muchísimas gracias de verdad por este por su atención y por compartir la transmisión y antes de despedirnos voy a ceder los micrófonos a Gamaliel Sánchez Salinas presidente de la asociación civil querer leer para despedirnos como se debe vamos a escuchar dos últimos relatos de nuestras invitadas iniciamos como en el mismo orden Marta y Silvia Marta es tu turno bueno después de a ver está el micrófono sí después de escuchar tan 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 lindo poema con tanta emoción la verdad que que estoy feliz feliz de estar acá y este es un caso de una vampira pero es una vampira buena tan buena que todo el mundo la quiere por eso vive eternamente va al cementerio siempre mira y visita a Francisco que hace 830 años que murió a Remedios que hace 560 años a Carlos que hace dos días y ella va contenta y los muertitos felices de verla pero Carolina tiene un problema es alérgica sí alérgica a la sangre humana los padres estaban muy preocupados porque bueno porque cada vez que le daban de beber se hinchaba la cara y se le cortaba la respiración pero al poco tiempo el papá de ella caminando y queriendo conseguir sangre humana vio vio que había un hombre que estaba haciendo un asado pero le llamaba la atención el olor distinto que salía de esa parrilla y cuando se acercó vio que estaba cocinando una morcilla una maranga la tomó y se la llevó a su casa y empezó a analizar a ver de qué forma estaba hecha cómo la habían elaborado y se dio cuenta que estaba hecha con sangre de cochinito y que a ella no le hacía mal entonces a partir de ahí siempre toma y bebe esa sangre bueno un día que ella fue a tantos días que ha ido y que en ese momento fue al cementerio se desató una tormenta oh rayos truenos se llenó el cielo de fuegos artificiales y ella estaba ahí era una tormenta terrible y en tanta luz en tanta luz se iluminó una tumba justo la que estaba al lado de ella y la leyó Jerónimo Clemente empezó a pensar que le resultaba conocido ese nombre y claro imagínense si ella como era tan buena vivía eternamente más vale que conocía a todos los muertos que allí había pero no 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 le salía entonces empezó empezó a decir Jerónimo Clemente Jerónimo Clemente Jerónimo Clemente golpes de la tumba rápidamente fue a buscar una pala empezó a acabar 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 y empezó a salir una mano y un hombro y después la otra mano y un hombro y después la cabeza despeinada está pálido y los agujeros de los ojos no tienen ni ire ni pupila hay resucité a un muerto pero pero como si yo no 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 soy hechicera formé un zombie pero diciendo todo esto a Catalina el colmillo izquierdo le empezó a latir de emoción porque le empezó a gustar claro como no le va a latir el colmillo si no tienen corazón ese día se fueron caminando los dos él no hablaba y caminaron por el cementerio hasta que se recostaron sobre una tumba y se quedaron dormidos así estuvieron muchos meses pero llegó un momento que que Catalina empezó a a molestar que él la siguiera a todos lados porque él iba donde ella estaba y hacía todo lo que ella decía y ella se empezó a sentir molesta entonces un día se escapó y se fue a la biblioteca nacional quería leer sobre los zombies y ahí se dio cuenta de que los zombies no tienen voluntad propia y ella lo había resucitado por eso ella se convertía en su ama entonces decidió no seguir se armó coraje y y salió y cuando salió no encontró a él paradito esperándola ella no quería no me sigas no vengas no me sigas pero él iba detrás de ella hasta que se dio cuenta que tenía que decirle al revés para que él no la siguiera más entonces le dijo si dime hazte lo tuyo y ahí estuvieron un tiempito juntos más pero pero se separaron estuvieron muchos años sin verse y un día ella quiso escribir esta historia de amor entonces se sentó en una parrilla por supuesto a pedir el plato que ella siempre comía y empezó a escribir esta historia de ella cuando el mesero llegó a traerle el plato ella levantó la vista y lo vio era era Jerónimo ella no lo podía creer él nunca había hablado y entonces estaba ella tan nerviosa y el colmillo empezó otra vez a latirle a latirle a latirle y que ella quiso saber entonces tenía que decirle al revés no me hables y él él empezó a decirle te extrañé mucho te amo querés ser mi novia y ella le dijo sí sí quiero pero vos vas a hacer siempre lo que vos sentís no lo que yo te voy a decir y así fue que Catalina y el zombie formaron una buena pareja vivieron contentos y todas las noches leían un cuento este cuento se llama el amor en el cementerio y su autora alguien muy querido por mí y que estuvo en este precioso programa y que es Mariana Kirchner escuchamos Silvia en la aldea de Ulta hay un decreto que dice no se puede matar un gato sí pero qué pasaba antes de que decidieran los diputados hacer ese decreto en ese lugar había una pareja de viejos terribles temibles con una mirada siniestra que vivían en una casa sucia detrás de unos árboles y al que todo el mundo les tenía miedo y se decía que esta gente raptaba a los gatos y los mataba nadie se atrevía a ir y rescatar al gato porque pensaban que les iban a hacer lo mismo a ellos una vez por la calle principal vieron vieron entrar vieron esos carromatos de esos artistas que van de pueblo en pueblo tenía la piel más bronceada que la gente de Ultar lo raro de esos carromatos era que tenían dibujos de figuras humanas con cabezas de gatos esta gente hacía malabares vendía algunas baratijas leían las manos en uno de los carromatos había un niño que había quedado huérfano y era cuidado por los demás artistas su único consuelo era un gatito negro quien acariciaba todo el tiempo este jovencito se llamaba Menes pero el tercer día que estuvo ahí en el pueblo el gatito desapareció y lloraba así que gente ahí del pueblo le contó a Menes de esos viejos que estaban en esa casuche que seguramente se lo habrían robado y matado Menes dejó de llorar elevó su mirada hacia el cielo y comenzó en un lenguaje extraño a ser una extraña pregaria y en eso en el cielo las nubes comenzaron a tener unas formas rarísimas algunos creyeron ver imágenes con cuernos esas imágenes que son mitad humanos y mitad animal y rayos y esa misma noche los artistas y sus carromatos desaparecieron de Ultar pero esa misma noche desaparecieron todos los gatos del pueblo los naranjas los negros los blancos los rayados los gordos los peludos sus dueños comenzaron a buscarlos no los encontraron y lo primero que pensó el alcalde es que en venganza estos artistas se habían llevado a todos los gatos de ese pueblo pero a la madrugada siguiente regresaron todos los blancos los negros los rayados los gordos los peludos rechonchos lustrosos ronroneando de satisfacción y cuando le quisieron alcanzar los platitos con leche o con el bofe los gatos no lo aceptaron estuvieron como dos o tres días sin comer lo único que querían era dormir ahí al lado de la chimenea o de la estufa a todo esto había pasado ya una semana y alguien comentó que los viejos esos siniestros no habían ido a comprar mercadería al pueblo y que tampoco se veían luces en la casa así que el alcalde decidió ir se llevó a dos testigos al panadero y al herrero cuando tiraron abajo la puerta se encontraron en esa en ese piso de tierra dos esqueletos ni un pedacito de carne había en ellos y millones de cucarachas que corrían por todos lados ahí empezaron a pensar que había pasado el ayudante del almacenero un muchachito de unos 12 años dijo que él esa noche había visto a todos los gatos armar un círculo alrededor de la casa y de afilas de a dos pero que nadie le había creído el alcalde le regaló un caramelo y le dijo que se callase pero de todas maneras a partir de ese momento se decretó la ley no matarás a ningún gato este cuento se llama Los gatos de Ulta y es de Lovecraft un referente de las historias de terror gracias muchísimas gracias Silvia Gamaliel algo antes de despedir el programa claro que sí agradecidísimos agradecidísimas con la presencia con el madrinaje que esta noche hicieron de los miembros del del club de lectura y escritura Marta y Silvia gracias 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 a ustedes honradísimos y también quiero invitar por ahí leía yo comentarios de jóvenes que quieren participar en el club fácilmente estamos a la orden solo que nos manden un un whats al al número de la asociación y ahí y ahí los atendemos le damos informes es todo usted ok ok muchísimas gracias de verdad de nuevo gracias a todas las personas que siguieron la transmisión de principio a fin muchos aplausos también por ahí había un mensaje de felicitaciones para las mamás los papás las tías los tíos los hermanos mayores las hermanas mayores todas las personas que están alrededor de estos lectores y estas lectoras este muchas felicidades también a ellos por crear ambientes lectores para los miembros del club de lectura y efectivamente si ustedes se quieren integrar nada más mándenos por inbox su mensaje y ahí les damos nuestro número de whats o también nos mandan un whats directamente y con mucho gusto les damos informes muchísimas gracias de nuevo ya vamos a dejar descansar a estas chicas y estos chicos yo no sé cómo Diego nos ha inmultado durante todo este tiempo metido en ese traje en ese traje de Catrín muchísimas gracias muchísimas gracias en verdad a todas y todos ustedes recuerden que el próximo sábado y domingo tenemos una cita a las 3 de la tarde en nuestro programa la vida es mejor contando y sábado a las 7 de la noche tenemos transmisión en vivo en sábados de querer leer mi nombre es Gudelia Delgado Mesa soy secretaria de comunicación social de la asociación civil querer leer y con mucho pero mucho gusto les digo hasta la próxima hasta la próxima y gracias adiós gracias y felicitaciones a cada uno de los chicos una maravilla hasta luego gracias una maravilla